Fíjense que con toda la situación de Sasha Sokol, porque ya ven que el día de ayer les presentamos declaraciones del hijo de Luis de Llano sobre Sasha Sokol y la denuncia que hizo en contra de Luis de Llano por abuso, bueno en esta ocasión por daño moral, pero sabemos que fue abuso. Y bueno ha generado mucha polémica porque está desmintiendo el abuso que todos sabemos que existe, entonces él dijo yo invito a Sasha a que mejor en vez de atacar se sumen los dos y crean una fundación o ayuden a las personas que lo necesiten. La seguimos apoyando y respetando como persona, como mujer, pero de eso a que abuse y que quiera colgarse una medalla que no es y refiriéndome a crear una causa que nunca existió, pues creo que las palabras más equivocadas no pueden estar como lo comentamos ayer. Sasha llegó al aeropuerto y así le responde. ¿Qué opinas de que los hijos de Luis piden que hagas una fundación con Luis en vez de contar una historia que no es como según tú la contaste? Mira, si la historia no fuera como yo la conté no habría ganado la primera instancia, si la historia no fuera como yo la conté no habría ganado la segunda instancia, yo entiendo, puesto que mi familia también lo ha sufrido todos estos años, entiendo el dolor de la familia de Luis y me encantaría evitárselos, pero no puedo establecer la verdad y proteger a la familia de Luis al mismo tiempo. ¿Y qué piensas que a pesar de todo eso sigue apelando, Sasha? Mira, la ley mexicana tiene estas instancias, cualquier mexicano que se ve involucrado en una demanda puede apelar, que es lo que hizo Luis, y puede ampararse, que es lo que está haciendo Luis. La ley y yo respetamos sus derechos, ojalá él hubiera respetado los míos. ¿Qué le puedes decir al hijo de Luis Reyllano que, bueno, dice que te aprecian mucho? Que le mando un abrazo muy grande, adoro a Lisa y a Tito, adoro a Francisco, con quien conviví menos, pero a quien le mando un enorme cariño. Con la mamá de Luis. Sí, y a Patricia la quise mucho y le mandé mensajes obviamente a Lisa, que es con quien más contacto tengo. Te escuchamos más tranquila. Ya perdonaste, ya perdonaste a Luis. Mira, el perdón es un proceso y creo que ayuda mucho a quien lo da, y para mí es muy importante no tener resentimiento. Lo único que busco es esclarecer la verdad, y la verdad es la que he contado a partir del 8 de marzo del año pasado, y misma que ha sido probada ya por las leyes. ¿Y sus hijos de Luis piden que hagas una fundación con Luis? Mira, yo no voy a hacer ninguna fundación con Luis, yo no voy a hacer nada más en mi vida con Luis, me parece hasta ofensivo que me lo comentes. Lo que sí voy a hacer es donar el dinero de la demanda a una asociación seria, que tiene 25 años haciendo esto, con quien firmé un convenio antes siquiera de demandar, que se llama Adivac, y es una asociación que se encargará de donar esos recursos a personas que hayan vivido cosas similares y que no tengan los recursos para un psicólogo, un abogado, incluso un ginecólogo. Gracias. Bueno, ahí le dice a la reportera, me ofende que me lo preguntes, pero el que lo dijo fue el hijo de Luis de Llano, en unas declaraciones muy desafortunadas, porque una cosa es, como ayer lo comentaste yo, defender a su papá, que cualquiera tal vez lo haríamos, pero hay que pensar qué dices, ¿no? Dejen que yo respeto el proceso, yo apoyo a mi papá, pero ya no das más especificación porque se vio peor con lo que dijo, que si no hubiera dicho nada a favor de su papá. Obviamente la quiso desacreditar, que es un tema muy polémico, ¿por qué? Porque en ese momento no era mal visto, nadie decía nada, a quienes les llamaba la atención decían, ah, pero trabajan juntos, ah, pero ella dice que lo quiere, no, hoy tenemos mucha más información, hoy sabemos que es un abuso, hoy sabemos que era un adulto de 39 años con una niña de 14. Claro, abuso por donde lo vean. Es un delito. Incluso en ese momento se llamaba estupro. Sí, sí, claro. Ahora ya le cambiaron. No, y es una relación de poder. Claro. En donde él es el adulto que puede imponer a una menor de edad a ciertas cosas. Entonces, pues por supuesto, Sasha, me encanta cómo contesta con esa paz, esa tranquilidad, pero bueno, está muy claro lo que él hizo, ya ganó dos instancias, todavía falta más para que pueda declarar la victoria y lo que más le va a poder a Luis de Llano es ofrecer una disculpa que será parte del acuerdo que yo espero que gane Sasha, porque él sigue sin reconocer. Exacto, eso sería el gane para Sasha, el que finalmente él reconozca su lugar como un supuesto abusador hasta el momento. Seguramente, Luis, digo, perdón, Sasha va a ganar. Eso es lo que creo. Que además ahorita que dices, siempre la hemos notado muy tranquila, pero conforme pasa el tiempo la vemos como más segura, con más declaraciones, ¿no? Que eso también creo que es importante en ella, que ya sanó o por lo menos eso es lo que vemos de lo que tenía que sanar. Se ha ido fortaleciendo, ¿no? Primero hay que sacarlo, decirlo, aceptarlo públicamente porque ella es una cantante reconocida. Y luego los comentarios de la gente que todavía hubo quien la revictimizó y dijo no, para nada, si eran novios, se querían. Y ya ahora en esta etapa. Sí, porque lo primero para ella fue entenderlo, que es justo las herramientas que hoy tenemos. Hoy tenemos mucha más información y hoy ella en una retrospectiva dijo, fue un abuso, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Claro, porque unos años antes incluso ella continuaba hablando bien de esa relación. Sí, claro, porque no lo había entendido como tal, porque eso es lo que muchas veces pasa y a veces el abusador pues se jacta de tener el poder y de la manipulación. Claro, sí, hay muchos años de diferencia. Correcto.